Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Una radio bajo el sol se está oyendo mi canción y me sube la madera Siento ganas de bailar, esto no puede parar, sube, sube la madera Mi cuerpo lo pide y tú no te decides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua, juguemos, tú me pides, yo te pido, te voy a trapar Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión, eres toda mi obsesión y me sube la madera Siento fuego en mi interior, morca mi corazón, sube, sube la madera Mi cuerpo lo pide y tú no te decides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua, juguemos, tú me pides, yo te pido, te voy a trapar Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero que te subas, quiero que te bajes, quiero que te robas como una salvaje En tu velero, oh, oh, en mi velero, ay, 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 ay En tu velero, oh, oh, en mi velero, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero, oh, oh, montarme en tu velero, oh, oh, ponerte yo el sombrero, oh, oh, montarme en tu velero Gracias por ver el video.